Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a empezar una miniserie de tres que vamos a dedicar al concepto de explotar versus explorar en ese marco, ese concepto que se ha puesto tan de moda que es el de la organización ambidiestra. Una organización ambidiestra que podríamos decir como que es aquella que es capaz de ir ejecutando su modelo de negocio actual, Horizonte 1, el hoy, mientras va explorando nuevas formas, nuevos módulos de negocio que piensa que va a desarrollar en el futuro. O como dice Steve Blank, una organización que es capaz de caminar y mascar chique de manera simultánea. En estos tres vídeos que vamos a ver a continuación voy a tratar cada una de las patas que quiero aquí detrás de este concepto de organización ambidiestra. La primera de ellas es que los módulos de negocio, los negocios caducan como los hogares y caducan por el impacto de la tecnología. Es evidente que la tecnología puede dejar fuera de juego a muchos módulos de negocio que tenían precisamente en su avance tecnológico, en su innovación tecnológica disruptiva su razón de ser. Pero también está claro que el tiempo inexorablemente pasa y hace que esas novedades ya no lo sean tanto. Y también la moda. Las tendencias, la moda, hacen que surjan módulos de negocio que pueden estar vigentes durante un cierto tiempo, pero otros que llegan en el olvido. Y no nos debemos olvidar del impacto de la sociedad. La sociedad evoluciona. Cada día más, cuando creamos módulos de negocio y propuestas de valor, las personas son el centro, o deberían de serlo. De ahí, el auge de herramientas, de pensamiento y diseño, como dicen, thinking, que empatizan y ponen en el centro a las personas. Algo que se trata con bastante profusión en la primera parte de Big Idea. Y esa sociedad va cambiando. Y esa sociedad es más sensible a temas de responsabilidad social corporativa, a asuntos medioambientales, a asuntos de género. Pero también vive en un contexto donde probablemente las pirámides poblacionales futuras no tienen nada que ver con las de hace 20 años. Y esto, nosotros, como diseñadores de módulos de negocio, nosotros, como diseñadores y transformadores para el crecimiento de nuestras organizaciones, debemos de tenerlo en cuenta. Por tanto, si estamos hablando de exploración de módulos de negocio, debemos de tener en cuenta el impacto que van a tener el tiempo, la moda, la tecnología y la sociedad en nuestro modelo de negocio actual, analizar, como digo, ese impacto para prevenir, para desarrollar, para construir nuevas propuestas de valor que nos hagan ser competitivos en entornos de alta incertidumbre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.